La palabra pinche, yo creo que ya está en el diccionario de la lengua. La chingada sí, esa está en el diccionario de la lengua, pero pinches yo creo que también. ¿Sí? ¿Ah, sí? Porque, miren. No hay dinero para el mantenimiento de hospitales públicos, dice. Ni para comprar medicamentos, dice, calderón. Pero, ¿qué tal para sus pinches espectaculares? ¿Cómo? ¡Ah, sí! No, eso sí. Esto sí calienta.